Muy buenas tardes queridos amigos del estado Miranda En nombre de todos los coleadores que aparecen en este trabajo discográfico Queremos darle las más expresivas gracias a Carlos Tequera, el copero coleador Por aceptar honrarnos como coleadores y que perdurará en la historia del coleo mirandino Uniendo a nuestro deporte nacional con el folclore más lindo del mundo, nuestra música Dios bendiga al coleador y a este artista que por siempre estará en el corazón de nuestro deporte Y sus aficionados Ay, como amo tanto al coleo no dejaré de cantarle Mi canto no es un solfeo, pero en mi vida es tan grande Yo le he cantado al amor y a mi llanura indomable Lo hago con el corazón, con orgullo incomparable Quisiera que mis amigos siempre sean conmigos leales Como las olas del mar, con sus playas inseparables En esta oportunidad el tapón a los corrales De palco en palco cantando Mi verso es de regalarle A un juez que en el coleo dejará sus ideales Primero fue en coleador y adelante en los nacionales Le hablo de Víctor Jiménez, un tequeño incomparable Hijo de Miguel Jiménez, todos pueden escucharle Padre de los coheteros, hace años pude cantarle Son estos versos llaneros, los teques puede escucharle Le dejo a Víctor Jiménez para que un turno les nazarre Los de Lulo ingresen a la manga con Amícar Mirabal en el Comegente Dani Álvarez en el Progreso Yoraco Palacio Lucarita, Gilberto Llanez en el famoso triple gordo Cuando usted lo considera conveniente y oportuno Señor juez de Cosa, Humberto Guerra, le puesta el toro Abrieron el sol y se vino el toro, se vino, se vino, se vino Con el universitario Amícar Mirabal en el Comegente Todo lo que viene raspando Se le enrolló Amícar Mirabal, se le apartó Se cayó Y se cayó el toro Dani Álvarez en el progreso Rapidito la joya llegando al tapón de la manga Y se volvió a caer el toro Yoraco Palacio Lucarita Le del tapón a ese asento por la zaranjera Le metió las manos Pasando Lucarita y se volvió a caer el toro Gilberto Llanez en el famoso triple gordo Llegando al coso de la manga Se le apartó como secole a los toros Y se volvió a caer el toro Señores coñadores, tiempo vencido Preveniros por ahora el próximo turno Turn número 2 Gustavo Salazar en pica Flor Enrique, Flor en pelo de oro Douglas Fletcher en dos caros Y Miguel Marquez en el 30-30 Únicamente es prevenir Ay, este turno te recuerda Cuando tú andabas coleando En tu llagua nube gris Pequeñita de tamaño Pero con un corazón inmenso Como mi llano Morenita y el fantasma Satisfacción te han dejado Con la yegua pistolita Con su pasada de rayo Ahorita tienes la trinchera Que del guarico ha llegado Le montaste a José Aguirre Un coleador apretado Te invito Víctor Jiménez Pa' que armemos un parrando Ponga el lugar y la fecha Pero que no sea lejano Y bautizar este disco Que a Miranda he dedicado A todos sus coleadores A los beilos veteranos A la categoría A Y en especial a los chamo Miranda me le despido De su pueblo soberano Quien quita que huayca y puro Puede extenderme su mano Para que mi verso alegre Les quede a todos grabado Yo también soy coleador Los quiero como un hermano Hasta pronto amigo Víctor Pídamele a sus paisanos Que quieran mucho a los nuestros Si somos venezolanos